de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, el conjunto de las reservas al presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis que presento en esta oportunidad es relativa a los artículos tres y diecinueve y tienen por objeto que quien se apriete el cinturón en esta ocasión sea el gobierno, pero no sólo como una entidad abstracta del poder público, es hora de que los servidores públicos contribuyamos a la economía de este país. Se propone en concreto que durante este ejercicio fiscal no se incrementen sueldos y salarios bajo ningún concepto, mismos que se otorgan a mandos medios y superiores así como a puestos de elección popular y que estos ahorros presupuestales se destinen al financiamiento de universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior. Asimismo se propone terminar de una vez por todas con la costumbre sin fundamento de otorgar pensión a expresidentes o a sus viudas. En la legislación mexicana, el estado de derecho, la legalidad, los derechos ciudadanos y la seguridad jurídica acotan la actuación de la administración pública a cargo del poder ejecutivo y son los ejes rectores del derecho administrativo, lo que implica que todo acto de ejercicio del servicio público debe estar fundado y motivado. En nuestro régimen legal y administrativo, las autoridades sólo pueden actuar en los términos y forma que las leyes se los permitan. Esto es, su actuación se limita al ámbito de sus atribuciones. De tal manera, el otorgamiento de compensaciones y beneficios a expresidentes, sus cónyuges, sus viudas o hijos no se podría otorgar, dado que no existe precepto alguno que lo haga posible. Por el contrario, sí existen disposiciones que prohíben expresamente el otorgamiento de estas compensaciones. Lo establece así el artículo ciento veintisiete de nuestra constitución política, así como el artículo treinta y tres y sesenta y cinco de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, siendo que el cargo de expresidente no lleva aparejado el desempeño de ninguna función y no adquiere responsabilidad alguna, no tiene derecho a esta contraprestación. La inclusión del párrafo quinto del artículo diecinueve del decreto del presupuesto de egresos es irregular y carece de fundamento legal. Por tanto, debe ser suprimido del decreto del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. Los incrementos salariales a mandos medios y superiores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial es una frente al pueblo de México. En su artículo dieciséis, el presupuesto señala que los incrementos que en su caso se otorgan a los servidores públicos se sujetarán a los recursos aprobados en los anexos siete y veinticuatro de este decreto y tendrán como objetivo exclusivamente mantener el poder adquisitivo respecto del año dos mil quince. Sin embargo, se trata de sueldos faraónicos que en años anteriores han incrementado de manera desproporcionada a los índices inflacionarios. Adicionalmente, habría que considerar que el presente decreto no considera medidas para recuperar el poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos. En este sentido, es que se propone la reserva al artículo tres, en el que se asienta que en el presente ejercicio no habrá incremento a los salarios de servidores públicos de la Federación de Mandos Medios y Superiores, así como a los puestos de elección popular. Destinando los recursos que deriven de este ahorro al financiamiento de universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior. Compañeras y compañeros diputados, su voto a favor de estas reservas es un voto por un México más justo, en el que gobernantes y gobernados trabajemos juntos por un país unido y próspero. Es cuanto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!